Música Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo que os va a encantar, os va a parecer muy gracioso Porque muchas veces me preguntáis sobre esto y encontré un tier list Que os gusta mucho también que haga tier list Encontré un tier list que os va a encantar, que seguro que os parece súper divertido Porque siempre os gusta que suba este tipo de cosas con mi opinión o con tier list y cosas de estas Entonces os traigo, bueno yo estoy viendo un poco de que va a tratar Os traigo un tier list de waifus No sé, estaba buscando cual hacer, he visto de opening que eso ya lo he hecho muchas veces He visto de villanos que también lo he hecho muchas veces Pero nakamas nunca había hecho uno de waifus y estaba buscando alguno nuevo que hacer Y he visto este y digo seguro que este les parece interesante Aunque es un poco raro, entonces no sé, voy a hacer un tier list de waifus Vamos a tener en cuenta la belleza de los personajes nakamas No su actitud, no su personaje, bueno actitud sí, ayuda a que se vean más sexys por ejemplo Pero vamos, que vamos a centrarnos en la belleza de los personajes Y no vamos a centrarnos en su poder ni nada de eso Por eso es un tier list de waifus Yo he estado buscando otra idea pero al final me he encontrado con esto y he dicho Bueno pues vamos a hacerlo que seguro que os parece divertido nakamas Aquí tenéis las clasificaciones, las voy a enseñar poco a poco La última clasificación sería lo siento pero no, no me gusta, lo siento Me, que ya sabéis que esta expresión la pongo yo alguna vez en los tier list Que me es como, pues bueno pero no Está bien, has aprobado Puff, locura, que ya es un nivel más alto Y cásate conmigo y tengamos muchos muchos hijos Eso ya es el nivel máximo Así que nakamas vamos a empezar con este tier list Os encantan este tipo de vídeos así que espero por favor que dejéis todos un buen like Y os suscribáis para que traiga más contenido de este tipo que sé que os encanta Así que vamos a demostrarlo Vamos a empezar por abajo mejor porque ya veo por arriba unos cuantos personajes que no Vamos a empezar por los que yo creo que son peores y me van a gustar menos Y así luego pues está más interesante Carrot Carrot es un animal No puedo verlo atractivo, no soy de esos Porque es un animal Antes de nada decir que espero que nadie se ofenda Que esto tan solo es una broma por así decirlo Estoy clasificando la belleza de los personajes de One Piece Así que espero que nadie se ofenda porque haga un top solo refiriéndome a la belleza No pasa nada nakamas También os digo que la belleza está en los ojos del que mira Entonces a lo mejor a mí me parece súper guapa esta mujer Y a vosotros no Y os gusta esta Pero no Vamos por aquí abajo Cureja Cureja lo siento Voy a ir dando razones Esta mujer es Aparte que no me parece atractiva Sería muy malo para mí Tú eres un animal Esta también es feísima lo siento Alvida Luego veremos tu cambio que lo estoy viendo por aquí Pero en este momento eras muy fea Lo siento Pero tienes al menos el honor de haber salido en el primer episodio del anime O sea Eso es lo que te llevas Esta Es... ¿Cómo se llamaba? Ay Dios La que está en el bar con Rayleigh y todo eso No me acuerdo el nombre nakamas Pero... A mí las mujeres no me gustan con el pelo corto Con el pelo así tan corto y tal He de decirlo Curiosidades de Luffy no me No me gustan las mujeres con el pelo corto Me encantan las mujeres con el pelo liso y largo Por lo que estas dos también están descartadas Las voy poniendo por aquí Era obvio ¿no? Bueno no sé si a la que le gustarán No os ofendáis nakamas eh Es un vídeo de broma Que nadie os ofenda por favor Esta mujer Estamos con ella Físicamente está bien de cuerpo Pero no me gusta su pelo Así que lo voy a dejar en un me Le voy a dejar en un me Porque no Monette Monette Es que Monette Se ve muy atractiva Pero... Y muy guapa Con el pelo así largo y tal Pero es que... Es un animal Así que como es un animal Vamos a ponerlo por aquí En la sección de animales Que evidentemente no... No puedo sentirme muy atraído por ellos Habría que descartar a Shiraoshi Que también es muy guapa Pero no Vamos a hacerlo diferente Porque Shiraoshi Aunque sea un animal Y Monette también Tienen cara Tienen cara de humano Quiero decir Entonces No vamos a centrarnos En sus partes animales Y vamos a hablar de Su belleza humana En cuanto a belleza humana Monette es muy guapa Tiene un buen cuerpo Así que... Pues... La ponemos aquí en puff locura Shiraoshi También es bastante atractiva Pero es muy llorona Su actitud en ese caso Si me echa para atrás Entonces yo creo La vamos a dejar en... En que está bien Es muy guapa En teoría Pues que no Habría que ponerla en puff locura Es que me parece mucho más guapa Monette La voy a dejar aquí Y luego veo Porque realmente dicen Que esta es la persona Bueno, de las personas más guapas De One Piece Pero... Pero también es una niña Hay que tenerlo en cuenta Vamos, por aquí Nakamas Venga Esta... Esta es una niña Y aparte es enana Así que lo nuestro no funcionaría No hay más que hablar Esta mujer es muy fea También, lo siento La hermana de Katakuri No recuerdo el nombre ahora Smoothie Smoothie con ese casco No le favorece nada Que el pelo también parece corto Y no me va a gustar Además, esta persona mide 4 metros O sea, no tengo nada que hacer Nakamas Esta se llama Cindy Vamos a ponerla en lo siento Pero no Porque también la pobre Pues se ve que la cara la tiene mal Sufre... Ha tenido cicatrices ahí De todo Y más que nada es un zombie Entonces, lo siento Nakamas Pero no puedo Ivankov Que lo estoy viendo aquí Y no... Ivankov No me gustas No me pareces atractiva En tu forma de mujer Y he de decir Que la forma masculina Tampoco me pareces atractivo Así que Eres un cabezón Así que ahí te quedas Voy a ir descartando también Otras que no me gusten Esta mujer También es medio animal Medio... Lo que sea Medio Yorin Es un Yorin Vamos, es un tritón Una sirena Pero esta físicamente de cara Tampoco me gusta Así que la voy a dejar aquí Nakamas Y seguimos Voy a ver alguno más Que puedo descartar Uff, Lola O la otra Lo siento Pero no A ver, ¿qué más? Esta, por ejemplo La... Oye, Makino Será más verdad Sí, Makino, ¿no? En teoría esta mujer Estaba con Sangs O algo así, ¿no? Había un... Algo por ahí de... De rumores No sé Algo de información salió por ahí Pero no tengo ni idea Espérate que me estoy olvidando De ti Fuera Makino Makino me parece que Seguro que es una chica Súper agradable Súper tranquila Inteligente y tal Pero no me parece Súper atractiva La voy a poner en está bien Y ya está Pero no sé La voy a dejar en está bien Por su actitud Y su personalidad Que eso también atrae Obviamente Uff, ya van quedando Peces gordos Y hablando de peces gordos Tú te vas aquí Mmm... Estoy yendo de menos a más, ¿eh? De las que menos me gustan a más Uy, 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 uy Que te querías escapar Te querías escapar Y estás aquí Por lo menos aquí O aquí Luego voy a decir Las tres Que menos me gustan De aquí, ¿vale? Nakamas Te lo siento, pero no Vale Aquí ya hay peces gordos Nakamas Menos tú Esta mujer Parece que con esa cara enfadada No puede atraerte mucho Pero también hay que tener en cuenta Que... Yo que sé Físicamente está bien Así que la voy a dejar en me Aunque no me gusta su cara Igual que esta Veamos Aquí ya creo que ya están Los peces más gordos En serio Uy, uy, uy Tú también querías colarte Lo siento Esta chica es mona La voy a dejar en me Porque es mona Pero claro También es un tritón O sea, está con moned Y con Shiraoshi En plan de que Si tengo que fijarme En las partes humanas Esta sería puflocura Esta estaría bien Y esta sería un me Aunque Shiraoshi No sé si subirla, ¿eh? Bueno, esta sería un me También parece una chica Súper tranquila y tal Pero... A ver, Nakamas Me tengo que ir... Pensando las cosas Pero pensando mucho las cosas, ¿eh? Vale, vamos a empezar por aquí Esta es la hermana de Nami Yo voy a deciros que La hermana de Nami Nunca la he visto Una imagen así O sea, yo no la recuerdo así Han puesto esta imagen Voy a juzgar esta imagen Pero vamos Yo nunca he visto La hermana de Nami Así físicamente Pero bueno Si fuera así Sería muy atractiva Me resultaría muy atractiva Sí, la verdad Sería puflocura Si fuera así Pero creo que en el anime Y en el manga No está dibujado así Que yo sepa, ¿eh? A lo mejor esa imagen existe Nunca la he visto Vale, sigamos Califa Califa Era mala Eso no me gusta Pero la voy a poner Está bien O sea, tiene una actitud Ahí como de ser demasiado seria Ser un poco borde Pero a los hombres A veces también les gusta ¿No? Estoy seguro de que a vosotros También os gusta Califa Por cierto Dejad en los comentarios Ir comentando lo que voy haciendo De ir comentando Dónde voy poniendo a cada una Qué penséis vosotros De cada una, más o menos Y eso A grandes rasgos Califa, sí Ese rollo de secretaria sexy Mola Así que está bien Por lo menos Stussy Stussy también tiene buena pinta Vamos a dejar en esta bien Ya sabéis quién es esta mujer Que trabaja para el gobierno Se llama Stussy Y es atractiva, sí Luego los coloco también Si queréis En plan de no Esta aquí Y esta no sé qué Por ejemplo Esta iría por aquí Por ejemplo Vale Tashigi Vamos con Tashigi La voy subiendo, ¿eh? No os penséis que la dejo aquí abajo Tashigi está bastante bien Y es una mujer Y es una mujer Parece inteligente Con actitud Con gustos O sea Después del Temeskip Ha habido un cambio muy grande En su cuerpo Yo creo que la voy a poner por aquí Repito Nakamas Estamos hablando de cosas superficiales Estamos hablando de Del físico Y todo eso De gustos Pero que nadie se Se ofenda ni nada Estos simplemente son los gustos Que tenemos cada uno De personajes femeninos Porque en mi caso A mí me gustan las mujeres Y estoy hablando De personajes femeninos Pero vamos No quiero que nadie se ofenda Ni que nadie piense Que esto va con segundas intenciones Ni nada de eso Por favor Bueno, Tashigi aquí Me parece importante recalcar Lo que estoy diciendo Porque no quiero problemas Nada de ese tipo Porque ya sabéis que yo soy muy tranquilo Y ese tipo de cosas no me gustan Vale, vamos Esta Perona Perona es guapísima también Me parece súper mona Súper divertida Aquí este es el estilo Gothic Lolita Por así decirlo Que tenía después del Temeskip Me gusta también Pero también la original También me gustaba Aunque esta más Esta me gusta más Y tiene que estar aquí En Pufflocura Porque también es muy atractiva Pudding Vamos a dejar a Pudding En está bien Teniendo en cuenta Que en esta imagen No se le ve el tercer ojo El de la frente, claro O el cuarto ojo Como queréis decirlo No se le ve en la imagen Entonces Vamos a suponer Que es así la chica No quiero discriminar a nadie Que me esté viendo en Youtube Y tenga tres ojos Uno en la frente Pero la voy a dejar aquí Sin pensar en su ojo de la frente Y la voy a dejar aquí Porque es una chica bastante mona Koala Koala También está bien, eh A lo mejor debería haber hecho Un paso intermediente Aquí, aquí Porque en está bien Parece que está bien Cuando digo está bien Parece que es Está bien Es un 5 Pero no, está bien Es que está bien O sea que Que sí me parecen atractivas Lo vamos a cambiar Atractivas Son atractivas Y me gustan Pero puf, lo cura Es que me gustan más Y casate conmigo Y tengamos muchos, muchos hijos Es un canteo Luego veremos quién está ahí Que es esta No Eh, koala Koala me parece atractiva El estirón que ha pegado Lo ha sentado bien Alvida 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 tiene una fruta Que lo que ha hecho Precisamente es hacerla Más atractiva y tal Sin embargo No me gusta No sé por qué Esta cara Este diseño en la cara No me gusta tanto Como por ejemplo Monet Que se ve más guapa O incluso Tashigi O Perona No sé, no me parece tan guapa A lo mejor es por esta expresión Tan seria Pero no me parece tan guapa Como Como Stussy Por ejemplo Esta es Hina La almirante No, almirante no Perdón La vicealmirante Si no me equivoco Contra capitán Del quinto regimiento Externo Bueno, lo que sea Nacamas No sé el puesto Me lo estoy inventando todo Pero También me parece atractiva Estoy dando cuenta De que muchos personajes En One Piece Con el pelo rosa Bueno, Ina Ina es atractiva Está bien Mmm Baby Five También es atractiva También está bien Y ya van quedando Los cocos, eh Solo quedan seis Aquí en Nacamas A ver Voy a dejar los que tengo Más claro para luego Y voy a hablar De las del pelo rosa primero Spoiler Estoy hablando primero de estas Ya sabéis las otras tres Más o menos Cómo van a ir Reiju Reiju se ve súper atractiva Súper mona y tal Pero no tanto Por ejemplo Como Como Bonnie A Bonnie le va a poner Empuff locura Pues me gusta mucho La verdad Tengo un amigo Que también le gusta muchísimo Bonnie Físicamente Y sí Me parece bastante atractiva Más que a lo mejor Que Reiju Pero Reiju también La queremos mucho todos Nos parece súper atractiva Pero ya os he dicho Que a mí las mejores Con el pelo corto Me gustan menos Así que Sí me gusta Pero No puedo subir más Rebeca A ver Nakamas Antes que nada Aclarar también Hay que hacer otro inciso Rebeca Para el que no lo sepa Tiene 15 años ¿Vale? Rebeca es menor de edad Por lo tanto Cuidemos nuestras palabras Voy a decir Que es muy 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 atractiva Para su edad Y sería una Puff locura Pero claro Ya sabéis que Esas cosas No se pueden hacer Espero que lo entendáis No voy a hacer más comentarios Al respecto Es una locura Pero Tiene 15 años Recordadlo Y pasamos aquí Nakamas Estas tres Evidentemente Ya sabéis dónde van Ahora hablo sobre ellas Y ahora las coloco Porque Bueno No es secreto para nadie Muchas veces he dicho Quién sería Para mí Mi preferida Vamos a hablar un poco Nico Robin Nico Robin Yo creo que es De personalidad La mujer que más me gustaría a mí En la vida real Y todo eso Quiero decir Porque A mí me encantan Las personas Inteligentes Bueno Las mujeres Quiero decir Mi pareja Me encantan las parejas O las mujeres inteligentes Que tengan su forma de pensar Que sean No sé Que se pueda hablar con ellas De todo Que sean Que tengan tema de conversación Me encanta ese tipo de mujeres Y Nico Robin Me parece que tiene Una personalidad Que no tiene ninguna más de estas Me parece súper única Y me parece que En cuanto a personalidad Sería la que más me enamoraría Nami Nami es monísima Le encanta el dinero Eso sí Eso a lo mejor es malo A veces Es muy astuta Es inteligente también No es inteligente tipo Robin De voy de culta Porque lo soy O lo aparento Si quiere intentarlo Pero Nami también es inteligente Y tiene sus cosas buenas Sobre todo en cuanto a personalidad Y también En cuanto a físico Obviamente Y luego tenemos a Boa Hancock Que me parece La más guapa de One Piece Así que la más atractiva Para mí de One Piece Sería Boa Hancock Pero aquí hay un problema Sería Boa Hancock Pero creo que mide 2,8 metros Entonces conmigo no podría estar Porque como ya sabéis Yo solo mido 5 metros Entonces lo nuestro es imposible No, en serio Creo que es la mujer más atractiva de One Piece Pero tengo aquí un problema con las 3 Porque sería muy difícil elegir entre una de las 3 Si tengo que mojarme hoy A lo mejor mañana digo otra cosa Sería que Me quedaría con Boa Hancock Pero que la personalidad de Robin Sería la que más me gusta en mi pareja Por así decirlo Y Nakama es bueno Y bueno Nami también tiene cosas buenas Aunque le deje fuera de esta ecuación Pero vamos A lo mejor mañana me levanto Y me gusta más Nami que estas dos Pero en principio Boa Hancock Personalidad de Robin Y Boa Hancock preferida Vamos con Pufflocura Es que aquí la más atractiva Creo que es Rebeca obviamente Pero tiene sus cosas malas Esta Esta La he puesto aquí Pero es que realmente Su diseño creo no es así Entonces lo voy a dejar aquí en duda Y esta también Claro Vamos a hablar de estas 4 Así rápidamente Creo que Monet me parece la más guapa Con sus rasgos humanos Solo O Perona O Tashigi O Bonnie Las 4 Nakamas Es un empate Atractivas Pues eso Nakamas Aquí todas me parecen atractivas Luego en Me Tenemos estas Que a lo mejor pienso que Esta era mona Pero tiene cuerpo de pez Claro Esta tiene buen cuerpo Pero no me gusta su cara Igualmente Igualmente Y en lo siento Pero no Pues ya tenemos personajes Que no me gustan para nada Físicamente Y he dicho que iba a decir Los 3 más feos Para mi serían Big Mom Lola Y no sé si al vida O esta Pero es que esta aquí en la foto Tiene una cara de feliz Eso lo hace más atractiva Así que al vida Estas 3 serían para mi Las más feas de One Piece De lo que sea A lo que se refiere este tier list Así que nada Nakamas Lo voy a dejar por aquí Para que lo veáis bien Este sería mi tier list de waifus Podéis buscarlo en tiermaker.com Yo he buscado One Piece Simplemente para ver de que lo hacía Y ha salido este de All Waifus One Piece Se llama Y nada Nakamas Espero que os haya parecido muy interesante Reitero otra vez Porque me parece muy importante Espero que nadie se ofenda No hay ningún problema En clasificar Quien me gusta más de personajes Por su físico Creo que no hay problema con eso Creo que he sido respetuoso Así que espero que lo entendáis Soy muy pesado Pero espero que lo entendáis Para que nadie os ofenda Porque no es mi intención Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Si es así Dejar todos un buen like Y suscribiros Y volveré con más tier list De waifus O de otras cosas De lo que queráis Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!